El gobierno de México a través del canciller Marcelo Ebrard agradeció a la República Popular China, por el donativo de 100.000 dólares de la Cruz Roja de aquel país para la atención a las víctimas de la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo. Ebrard Casabón publicó en su cuenta de Twitter una foto de la reunión que sostuvo esta tarde con el embajador Kyu Xiaoki, donde agradeció el gesto del pueblo chino. Tlahuelilpan sigue viviendo una pesadilla tras explosión el gobierno de México agradeció las muestras de solidaridad recibidas ante la explosión. Gobierno y pueblo de México agradecemos profundamente las muestras de Solidaridad Internacional, escribió el canciller Marcelo Ebrard en su cuenta de Twitter. Hemos recibido llamadas de 82 países para ofrecer ayuda y espaldo en este día de tristeza y luto. Nuestra gratitud siempre, señaló. ¡Gracias! Música 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 ¡Suscríbete al canal!